La vida adulta es horrible. Pagar las facturas, trabajas en lo que no quieres, duermes poco, cocinar y todo para terminar jugando al LOL. ¿Qué video toca hacer hoy? ¿Por qué no he salido de mi habitación? Sing His Yesterday For Me es una obra que cada vez que la veo me gusta más y me gusta por lo que no es. El género Comic of Age es quizás para mí uno de mis géneros favoritos junto con el Shoujo. Las obras de este género me encantan porque me gusta ver a los personajes en situaciones que los superan, algunas veces de forma cómica pero casi siempre de forma dura o cruel. No hay que confundirlos con los Slice of Life que trata más sobre los día a día de los personajes, mientras que el Comic of Age es ver la evolución de un personaje psicológicamente, que es algo que a mí me encanta. Aunque ambas tienen muchas cosas parecidas como los tropos del anime. Lo interesante es ver cómo los utilizan a su favor para crear algo diferente, crear un mensaje, dar situaciones o tocar un tema. Pero, ¿qué tal si reducimos todo? A tal punto de no tener historia. Sing His Yesterday For Me se quita todos los elementos fantásticos y temas de interés para transmitir una obra que va de nada y de todo, de la vida. Cuando hablamos de un anime, en general, siempre está el chico incomprendido de alguna manera, con motivaciones puras y de buen corazón. Un poco imbécil con el cual podamos conectar. Aquí el protagonista ni siquiera es carismático de alguna forma y su única meta en la vida es respirar. Hasta los sitios son bastante comunes. La escuela es un lugar para un personaje que la mayoría de veces ni está ahí. Es más, no hay ni siquiera una locación concurrente. Y dirán que está el tema del amor, que nunca puede faltar en una obra. Y sí, es cierto. Pero hasta eso lo trata de manera diferente. No hay grandes momentos entre sus personajes, momentos íntimos. Y los que hay son bastante incómodos. La mayoría de veces son solamente ellos conversando y los momentos espectaculares solo se basan en un personaje tomando la iniciativa. Pero hablemos de qué va esto. Sing His Yesterday For Me no tiene capítulos, no tiene episodios o aún continuará. Tiene escenas. Y cada escena es marcada por un lugar importante para sus personajes. Lugares que dejan de aparecer, pero que a su vez acompañan a los personajes en su desarrollo. Ya hablaremos de esto. Esto también es representado por Rico con la fotografía. Y me gustaría hablar más de esto a profundidad, pero no sé casi nada del tema, así que pasando. ¿Pero no sienten que Laura se siente vacía? Casi no hay gente paseando por las calles, multitudes de gente. De hecho, solo hay una ocasión donde hay una multitud. Entonces, parece una ciudad vacía. Pero eso tiene su explicación. Podemos sacarnos una teoría del nabo diciendo que son recuerdos y que por eso no ven a nadie más. Pero no. Cada momento gira en torno a ellos. Por eso no hay gente. Porque solo importa lo que hacen, lo que sienten y lo que dicen. Que igual puedo estar alucinando, pero no sé, me quedo con esto. Sí, es Yesterday for Me. Habla sobre ser adulto, tener un buen trabajo, casarse, pero su protagonista es un fiasco en esto. No tiene realmente un trabajo seguro. Es conformista. No se atreve a dar el primer paso. Y vive en el pasado. Como yo. Y vamos viendo cómo empieza a crecer como persona. A dudar de lo que hace y cuestionar sus acciones hasta en el final. A tomarse eso que creía como afición en algo más serio. Y me gusta porque el cambio no solamente es él. Sino también los lugares, las locaciones desaparecen, tienen su importancia y cambian conforme Riku va cambiando. Cuando iniciamos Riku está sin saber qué hacer de su vida. Esto es representado con el minimercado. Y es cuando es rechazado por Hinako. Cuando empieza a cambiar, a dar sus primeros pasos y a darse cuenta de que no puede seguir así. Se va a la galería. Pero sigue dudando sin estar seguro de sus decisiones. Es por eso que sigue en el minimercado. Y finalmente cuando decide lanzarse, arriesgarse, salir de su zona de confort. Se va al estudio. Y en esta parte es cuando sale con Hinako y se da cuenta de lo que realmente siente. Claro que esto no sucede con todos los personajes. Aunque cada uno tiene un lugar al cual recurrir. El desarrollo de Riku no termina ahí. Es que, joder, que es un personaje que va creciendo personal y profesionalmente sin dejar de equivocarse. De cometer errores y arrepentirse de ciertas decisiones. Pero todavía hay un tema que no hemos tocado y que está en el título de la obra. El pasado. Claro que tampoco lo toca tan poéticamente. Cada personaje tiene un conflicto con su pasado. Con lo que no hicieron. Lo que no pudieron demostrar. Lo que no pudieron ser. O el no poder dejar a alguien. Durante el desarrollo de cada personaje nos damos cuenta de cómo esto les ha afectado de manera personal. Y vamos viendo cómo lo afrontan para poder continuar. Eso rimo. Pero no es el cliché de, wow, recuerdo lo que he vivido para ser más fuerte. Al contrario, son ataduras que tienen. Como por ejemplo Ro, que perfectamente puede ser el protagonista. Y me alegro de que no sea así. Cuando vi por primera vez a Rose, se me hizo un personaje lamentable y molesto. Pero viéndolo por segunda vez, es que debe ser así. Actúa por impulso y es imbécil. Y sus motivaciones son más para demostrar que no es su hermano. Y conforme avanza nos damos cuenta de que se esfuerza por distinguirse. De que vale para algo y se aferra a lo que realmente quiere y le gusta. Avanza a su manera. Que no es una mala persona y se arrepiente de sus acciones. Hinako sigue viviendo en el pasado. Arrastrando la sombra de su primer amor que ha muerto. A tal punto de que jamás ha afrontado el problema de frente. Y se sigue lamentando. Y eso mismo hiere a los demás. Riku siempre dependía de Hinako. A tal punto que confundió su amistad con amor. Y jamás dijo lo que sentía o creía sentir. Y sigue viviendo como estudiante. Cada personaje cree que puede cambiar. Lo necesita. Pero les cuesta. Shinako se corta el cabello para demostrar de que esta vez será diferente. Pero no es así. Cada uno tiene cosas pendientes que en su momento no pudieron hacer. Y uno ayuda a los otros sin darse cuenta a tomar la última decisión. A cambiar. Ah, qué bonito quedó. ¿Y qué pasa con Haru? Bueno, tengo problemas con este personaje. Me falta algo con más impacto. Y no solo él. Me enamoré por accidente. Y sí, te creo que puede pasar. El problema que tengo es cómo. El único momento que hay es cuando le regresa su papel o credencial. No hay más situaciones del pasado que me digan que realmente se ha enamorado. Que me gusta el personaje y mucho. Que le mola a Riku porque no es perfecto. La que hace mover a los personajes. Y hacer que las situaciones fluyan. Pero no me termina de cuadrar. No significa que no pinten nada en la obra. Simplemente la veo como una excusa para hacer algo. Que hasta los personajes secundarios tienen mejores motivos. Como el tipo fotógrafo que siempre estuvo enamorado de Haru. No diría yo que estuviera enamorado. Pero sí que se quedó con esa espinita. Y no simplemente regresa para declararse. Sino que ayuda a Haru y a Ryuko para enfatizar que se estiman. O la ex de Ryuko. Con su pasado terrible. Haciendo lo que no le gusta. Intentando agradarle a todos. Pero nunca es tarde para cambiar de rumbo. Y que al final. Quizá lo que no te guste. Te termine gustando. Aparte de que me gusta porque me recordó que. Aunque la relación no sea nada del otro mundo. Siempre recordamos pequeñas tonterías de la otra persona. Hasta el tipo del minimercado tiene cierta importancia. Es un apoyo y parte relativamente importante para el protagonista. Quien incita a Ryuko a empezar en el mundo de la fotografía. Pero como todo. Tiene una vida. Una meta. Y se va por ello. Y me gustaría hablarles de la banda sonora. De verdad. Cada personaje tiene una canción que los identifica. Que acompaña el momento sin ser tan estruendoso. Que queda perfecto para ciertas ocasiones. Pero no la encuentro por ningún sitio. Y lo mejor que hay son videos de YouTube tocadas a piano. Normalmente una declaración suele ser melodramático. Súper romantizado. Bonito. Vaya. Un sueño. Aquí no es así. El capítulo final es Ryuko y Shinako sentados en un parque. Un lugar cotidiano. Normal. La mayor parte sin música. Solo hablando de cómo su relación no está funcionando. Pero que a pesar de todo su amistad sigue estando igual o mejor. Y que siempre estarán ahí el uno para el otro. Y la declaración de Ryuko tampoco es algo tan emocionante. Lo que la hace especial no es el momento. Sino su transcurso. Nervioso. Dudando de qué decir. Cómo va a actuar o qué va a pasar. Y las cosas son un poco inesperadas. Porque siempre resulta ser así. Pero qué bonito es todo. Joder. Y nada más. Espero les haya gustado el video. Me ha tomado bastante grabarlo. Porque se pusieron a construir. Tuve problemas con otras cosas. Tuve que hacer un montón de cositas más. Modificaciones al guión por ejemplo. Y demás. Pero creo que ha quedado bastante bien. Ha quedado bien lo que quiero decir de esta obra. Que me gusta un montón. Y que no es para todos. Obviamente no es una obra súper buena. Que hable de la vida en sí. Ni nada por el estilo. Pero es una obra que realmente me ha gustado. Así que nada. Yo fui Navece. Y esperemos que el próximo video no me tome 8 años en sacarlo. Vale. Hasta pronto. Algún día me cortaré el cabello. Y este día estaré bastante clean. Porque me pica el ojo ya. Y este día estaré bastante clean. 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 Y este día estaré bastante clean.